¡Ay, ay, ay! ¡Pachamama! Aerobic Folk Dance Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien en casa Esta clase vamos a continuar con el ejercicio físico, ¿de acuerdo? Entonces he traído un carnavalito, así se llama, carnavalito Pachamama, donde involucra bastante ejercicio físico Tiene aproximadamente 4 pasos, exactamente no lo sé, ya lo vamos a averiguar Pero la idea es que tú sudes y te ejercites con este baile Esta danza adecuada nuevamente a la lórica Así es que ahora viene el baile y después aprendete los pasos, ¿de acuerdo? Hazlo súper bien, porque sé que te vas a cansar y sé que vas a sudar Nos vemos la próxima semana con más videos y también por el Zoom Ahí nos encontramos, ¡cuérdate! ¡Ay, ay, 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 Pachamama! Aerobic Folk Dance ¡Ay, ay, 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 Pachamama! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 Pachamá, man Llegando hasta el carnaval, quebrateño mi solito Llegando hasta el carnaval, quebrateño mi solito Y esta es la quebrada, una hoagueña para bailar El quecharango y bombo carnavalito para bailar Ay, 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 Pachamá, man Ay, 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 Pachamá, man Ay, 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 Pachamá, man Ay, 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 Pachamá, man Ay, 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 Pachamá ¡Suscríbete al canal! 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 Eso te va a ayudar a ejercitar, a formar el cuerpo, básicamente, a formar el cuerpo. ¿De acuerdo? Una vez que terminaste de golpear, este pasito número 4 tiene una variación. ¿Y cuál es la variación? Hacer doble golpe. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. O sea, ya el golpe no es uno, uno, dos, dos. Si no es un, dos, tres. Espera, un, dos, tres. Un, dos, tres. O sea, lo hacemos más rápido con un stop. Tres. A ver, estamos haciendo el golpe lento. Dale, lento, 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 lento. Tres, dos, rápido. Ahora, un, dos, golpe. Un, dos, golpe. Un, dos, golpe. Un, dos, gancho. Profe. ¿Varones y mujeres? Sí. Ambos. ¿Varones y mujeres? ¿De acuerdo? Todos. ¿Sí? Entonces, ese pasito número 4 tiene una variación. Primero lento y luego más rápido. Ustedes me han dicho en la clase pasada que les ha gustado y quieren sudar. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo y vamos a sudar más todavía. ¿Ok? Listo. Pasito número 5. Lo último. De lo que estamos haciendo en un, dos, tres. Ya, lo que estamos haciendo en un, dos, tres. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, ¿ah? Uno, brazo derecho, vas a golpear, todo ahora sí, y mi rodilla va a llegar al piso. Y voy a golpear donde se está acá. Tres, dos, uno, va. Golpeas. Uno, dos. Para el otro lado. Golpeas. Uno, dos. Eso hasta el final. Tres, dos, uno, va. Golpeas. Uno, dos. Golpeas. Uno, dos. Golpeas. Uno, dos. Golpeas. Síguelo. Golpeas. Uno, dos. Al piso. Uno, dos. Al piso. Uno, dos. Muy bien. Y finalmente, separa los pies. Este pasito número 5. Y vas a hacer puntas. Ahí, mira mis pies. Hasta que termine. Una vez que termina, respiras. Chicos. Este video no va a durar más de 12 minutos. Yo lo sé. ¿Ya? Lo que sí quiero es que te esfuerces, por favor. Paso número 1. Paso 2. Paso 3. Paso 4. Y paso 5. 5 pasos que tú me tienes que demostrar en estos 4 minutos de baile. Porque son 4 minutos. Ya, yo he modificado la música. Lo he puesto para chamama. He hecho toda una modificación para que ustedes lo puedan hacer bien. Y esto, sí es un trabajo erórico. Más erórico, incluso, que el trabajo que habíamos hecho en la clase pasada. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Ahora lo que tienes que hacer es regresar en el video. Regrésalo. Practícalo. Y luego te grabas para enviar tu audiencia. Sí. Y nos vemos la próxima semana por Zoom. Para que tú demuestres todo lo que has aprendido. Y sudes como yo lo estoy haciendo. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Y nos vemos en la próxima clase. ¡Chau! ¡Adiós! Novik Folk Dance.